Hola, hola a todos, el día de hoy les traigo trucos y consejos para las que trabajamos desde casa Mira este hermoso arreglo, yo no sé chicas, pero yo estoy enamoradísima, me parece que hermoso este color rosado Barbie Que gracias a Dios se vendió muy, muy bien en verano, miren chicas, el primer consejito que les voy a dar y que ustedes están viendo en pantalla Miren chicas, asegúrense, asegúrense de que sus fresas estén bien puestos el palillito Porque si ustedes no le ponen muy bien el palillito, se les van a caer en el momento que están sumergiéndolas en el chocolate Y mi consejo número 3 chicas que ustedes están viendo ahí, no perdón, mi número 2 Es reutilizar el chocolate chicas, asegúrense siempre de reutilizar su chocolate Por lo general yo siempre trato de hacerlo dos veces, no mucho porque en caso de que a veces me tocan chicas los clientes que no están como decididos No saben qué color quieren, hay clientes que sí, me dicen hágame un arreglo de color azul o un arreglo de color verde Pero hay clientes que no saben, entonces ahí pues yo utilizo mi magia para poderlos llevar al chocolate que yo tengo Por ejemplo, en este arreglo chicas, el cliente no estaba seguro del color Pero yo ya había disuelto unos días antes el chocolate rosado que ustedes vieron al inicio Entonces yo siempre trato de sacar mi chocolate porque el chocolate tiene fecha de vencimiento Y no sabía qué color escoger y yo le dije, mira, te puedo hacer un chocolate, un rosadito color Barbie Que estoy segura que te va a gustar, que está muy bonito, vas a ver que te va a quedar muy lindo Y ella, oh sí, sí, ok, está bien Entonces chicas, a veces hay que utilizar ahí la magia para guiar al cliente a nuestro color de chocolate Que no lo queremos desperdiciar porque recuerden que si ese chocolate lo dejo muchos días ahí se me va a desperdiciar Y no me gusta estarlo recalentando muchas veces Por eso yo les mostré en pantalla, también al inicio le estaba haciendo señas de 1 y 2 Son las cantidades de veces de que yo disuelvo el chocolate Y recuerden chicas que tienen que mover muy muy bien su chocolate Para que no lo lleven muchas veces al microondas Y aquí les traigo el consejo número 3 3 o 4, ya ni me acuerdo cuál consejo es, pero bueno Miren chicas, ustedes pueden ver en pantallas Mis fresas están maduras Cuando fui a comprar, pues yo siempre trato de buscar las fresitas Yo ya les he dicho antes que no estén maduras Que en la parte de arriba se vean como de color amarillitos o verdosas Estas quedan muy bien en los arreglos Pero como ustedes pueden ver, no siempre es lo que uno quiera Cuando yo fui a comprar, estaban muy maduras Y ustedes pueden ver en pantalla como yo me estoy asegurando De secarlas muy, pero muy bien Yo presiono un poquito con la toallita o la servilleta Como ustedes le quieran decir Trato de secarla muy bien Porque cuando la fresa está muy madura Esto hace que la fresa empiece a sudar muy rápido Pero a veces, ustedes ven, no siempre es lo que uno quiera Fui a buscar a todas partes, pero en todas partes estaban maduras las fresas Y yo ya he hecho estas veces Ya lo he hecho siempre que me voy a un lado, me voy a otro Ahora ya no chicas, ya voy a un solo lado Y si veo que no hay fresas más verdecitas como las que me gustan Ya agarro las que tengo y listo Aquí les voy a mostrar otro truquito Chicas adicionales Miren que normalmente cuando ustedes hacen sus moldes Quedan del color blanco Pero para que les dé ese plus y se vean así bien bonitas Yo les agrego este matizante Si ustedes lo quieren comprar Aquí yo les dejo el link Ahí en la parte de abajo está el link para los colorantes Para los moldes Si quieren comprar las cajitas que yo utilizo También ahí está todo el link Para que ustedes vayan, revisen, vean si les gustan los precios o no Y chicas, nuestro tercer truco es tener listo Si ustedes no han visto mi video donde yo les muestro Como hago y guardo mis moldes con unos días de anticipación En la parte de arriba les voy a dejar el video Y miren chicos que hermoso es cuando ustedes se organizan Yo hubiera querido tener un video en el que me diga que era lo que tenía que hacer Pero ustedes gracias a Dios me tienen aquí Empresas Bonitas Recuerden que si les está gustando el comentario Si les está gustando el video Pueden visitarme aquí en Fresas Bonitas Les agradecería mucho si me regalan un like Y miren chicas ya con todo organizado Este es un gran truco Chicas se les facilita su trabajo Miren como ustedes pueden ver en el platito Yo ya tengo la idea y la forma de como voy a hacer mi fresa Cuando ustedes ya saben que es lo que van a hacer Es super que fácil chicas empezar a trabajar Porque ustedes ya tienen organizado Y si ustedes quieren inspirar Si quieren aprender nuevos modelos Recuerden que me pueden visitar aquí en Fresas Bonitas Tengo varios diseños que las pueden ayudar Miren chicas también les quería dar este truquito Recuerden que para que nuestras presas queden bien bonito Con ese rayado En la parte de la puntita de la manga chocolatera Tiene que ser el huequito bien chiquito No tiene que ser el hueco grande Si ustedes ven que le quedó el hueco muy grande Es preferible que cambien de fundita Pongan otra fundita Y van a ver como les queda bonito Vayan practicando Si ustedes ven que el huequito de esa fundita les gustó Lo pueden volver a reutilizar Yo tengo de las puntas gruesas Que yo las lavo a veces Porque me gusta el grosor de la línea Son medias gruesitas Esas funditas que yo utilizo Son de la marca de Wilton Y yo las vuelvo a lavar y ahí las vuelvo a reutilizar No pasa nada Miren chicas que hermosas está quedando Y también un truquito Cuando ustedes vean así su arreglo chicas Yo lo veo bonito Pero a la vez trato de buscarles Y darles un plus Miren Aquí les estoy mostrando Como estoy disolviendo El matizante de color dorado Que ese es mi truquito Dije ah pues se ven bonitas Pero poniéndole unos toquecitos dorados Yo sé que se van a ver mejores Miren Este es mi truquito Pequeñas cositas Que le pongo pequeños detallitos Yo pienso que menos es más Estas pequeñas cositas Hacen que el producto se vea limpio Se vea hermoso Se vea llamativo Y aquí también les voy a dar Otro consejito Chicas Asegúrense que cuando utilicen este molde Pongan la cantidad de chocolate Correcto Miren es preferible ponerles Un poquito más de chocolate Para que quede todo el corazón completo Quede bien A que si nosotros estamos tratando De ahorrar un poquito de chocolate Ay de que no quiero gastar mucho Y ustedes tengan que hacer Dos veces el trabajo Porque si ustedes ponen poco chocolate El molde del corazón Les va a salir frágil Y al momento en que ustedes Lo están desmoldando Se les va a quebrar Entonces es preferible Que lleve suficiente chocolate Para que el corazón esté un poquito grueso Pero no tengan que volver a hacer Su trabajo dos veces Aquí va otro truquito Bueno ya no sé ni cuántos truquitos Pero ustedes si saben cuántos trucos son Escríbanme en los comentarios por favor Cuántos truquitos Y cuántos consejos estoy dando Aquí también les estoy mostrando Miren en pantallita Que yo utilizo un poquito A veces da ganas chicas De poner bastante chocolate En las letras Porque uno piensa que no se van a pegar Pero no Solo necesitan un poquito de chocolate Para pegarlos Aquí ustedes están viendo en pantalla Otro truquito que yo hago Yo monto la pieza primero Y la voy probando Voy revisando Cuál es el lado que va Con el corazón Porque hay una parte del número 4 Que va en el aire Entonces no tengo que ponerle A todo el número Solo reviso la partecita Que va a ir asentado En el corazón Estoy hablando del número 4 Entonces yo levanto Y veo en qué parte Va a ir asentada Y solo esa área Le pongo chocolate Al resto no necesitamos Y miren chicas Qué hermoso Que está quedando Este arreglo Es un color súper Qué lindo Si ustedes quieren aprender Un poquito más De este hermoso arte Visítenme aquí Empresas Bonitas Yo les enseño De todo un poquito Miren chicas Aquí les voy a contar Otro consejito Cuando yo empecé A hacer mis cajitas Yo me daba cuenta Que quedaban feas Las fotos Que algo pasaba Con eso Entonces decidí Primero ponerle Una cinta A los lados Ustedes pudieron ver Que yo les puse Unas grapas ¿Por qué lo hago esto? Porque esa es La única manera De que las Los contornos De la caja blanca Se queden en su puesto No se quedaban Yo le ponía cinta Y la cinta se salía Entonces me di cuenta Que agregándole O poniéndole Mejor dicho Las grapas Se quedan quietos No se ve Tan bonito Como yo quisiera Creo que tengo que Comprar las grapas De color blanco Porque también Hay grapas De colores No lo he hecho Pero siento Que poniéndoles Que poniéndoles la grapa Hace que el cuadrado De mi caja Se quede quieto Se quede recto Se vea bonito Cuando yo tome La foto Porque ustedes también Si me siguen Se darán cuenta En los anteriores Trabajos Que siempre Mis cajitas Están rectas Es porque yo Les pongo eso Ese es mi truquito Utilícenlo No usen cinta Yo le ponía cinta Pero la cinta Se salía Y las cajitas De los lados Se volvían a hacer Hacia adentro Y se veía feo Y chicas también Este consejito Que ustedes ya lo saben Que siempre utilizo Esta brillantina Para que se vea Bien lindo Se vea bien brilloso Es que ustedes Lo vieran En vivo Y en directo Se ve hermoso Chicas Si les gustó el video Vayan Visítenme en Fresas Bonitas Nos vemos la próxima Que Dios las bendiga Y que estén muy bien Bye bye